La peor muerte de Spider-Man Si bien los momentos más brutales y espantosos siempre se lo lleva la arañita al momento de morir, existen varias que realmente no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ya sea que le rompan el cuello, que le den un tiro en la cabeza, esto incluso en más de una ocasión, o que lo maten brutalmente a golpes. Diría yo que la peor sin duda es la que vimos en Marvel Zombies, donde Zatman después de enterarse de lo que hizo el Spider-Man zombie, atacó al Peter equivocado, y vaya que lo hizo de manera brutal, sumergiéndose dentro de su cuerpo hasta que este explotara por completo. El dato más doloroso es ver como Spidey se mueve unos cuantos segundos antes de que termine colapsando, sin duda una muerte horrible, ¿tú qué piensas?